Libano está pasando por situaciones sumamente graves, muy tenso. Israel está bombardeando de una forma increíble, sin piedad, niños, adolescentes, ancianos, mujeres. Lo que está haciendo es algo que no tiene nombre ni piedad. Mataron a muchas personas, muchos niños. En menos de siete días habían más de 3.000 muertos. Este jueves 3 de octubre, cerca de las 8 de la mañana, en el Comando Aéreo de Transporte Militar Katam, en Bogotá, aterrizó el avión que trajo repatriadas a 117 personas, entre ellas 50 menores de edad, que pidieron ser evacuadas del Líbano en medio de la ofensiva israelí. Las últimas horas antes de nuestro ingreso a Beirut no fue una situación fácil, es una situación compleja para esa zona del mundo. Había unas alertas de que toda esa región del este del mar Mediterráneo tenía operaciones militares. El día anterior que nosotros teníamos previsto el vuelo, hubo un ataque con misiles desde Irán hasta Israel. Solamente eso podría generar un escalamiento en el conflicto y nos generó una incertidumbre que pensamos que de pronto la misión iba a terminar ahí en Chipre. Fuimos al aeropuerto de Beirut con mucho miedo. Había muchos golpes y bombardeos a nuestro alrededor, frente a nuestros ojos, bombas, destrucción total, carros explotados. Una situación terrible, una guerra en todos los sentidos sin piedad. Se veían algunas columnas de humo en la ciudad y manifestaban las personas que eran precisamente a estos ataques que se estaban viviendo. El estado de salud general de todos, pues estables, todos estaban bien. Tuvimos la fortuna de tener comida para ellos, agua, durante todo el trayecto estuvimos supervisando que estuvieran bien hidratados. Antes de la llegada de este vuelo humanitario, había un total de 664 colombianos residentes, 344 registrados en zonas de alto riesgo según la Embajada de Colombia en Beirut. Todavía se cuentan al menos 20 personas en lista de espera para regresar al país. El propósito del gobierno y la instrucción del presidente Petro es que garanticemos la tranquilidad y seguridad de nuestros connacionales que están en esa situación. Y vamos a programar un segundo vuelo cuando las condiciones lo permitan. Esos vuelos van acompañados de ayuda humanitaria, de provisiones para la población civil que se encuentran en grave situación de riesgo tanto en Beirut como en la zona de Gaza. Yo vivo en el Líbano completamente feliz y me tocó salir huyendo con mis hijos, dejando a mi esposo con mucho dolor allá. Y esperemos que ojalá en Colombia siga haciendo más vuelos para poder salvar a más personas que siguen allá bajo mucha tensión, bajo mucho bombardeo. Es una situación muy difícil. Gracias. Gracias. Gracias.